El incendio en el hospital Sejón de Seúl en Corea del Sur ya suma 37 personas muertas, la mayoría de ellas por asfixia, y más de 130 heridos. Hasta el momento se desconoce el motivo del siniestro, que al parecer comenzó en la sala de urgencias. El presidente del hospital Sejón de Seúl comentó que algunos dicen que pudo haber sido generado por una chispa de alguno de los sistemas de calefacción o refrigeración, una chispa del techo o haberse desatado en unas instalaciones diseñadas para desinfectar equipo quirúrgico. El hospital aceptó que no contaba con aspersores de agua contra incendios, ya que las normas de seguridad vigentes no lo exigen, el nosocomio tenía planeado instalar algunos de estos la próxima semana. La mayoría de las personas muertas se encontraban en el segundo piso hospitalizadas en un área de cuidados intensivos por enfermedades respiratorias. Apenas el mes pasado, 29 personas fallecieron en un incendio.